Bueno, ¿cómo les va? Vamos a arrancar un video nuevo del proceso de la carrocería de la Coupe GTX. Venimos dándole la vuelta con las reparaciones, así que vamos a terminar toda esta parte de acá. Zócalo contra zócalo, preparación baja de guardabarro y la zona interna de estas bajadas, que es una externa también. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es el tripar. He sido más delicado para sacar el zócalo antes, pero la verdad que el otro lado lo saqué con esperanza de reutilizarlo y acá ya veo que está igual que el otro lado, zócalo contra zócalo, así que no me voy a poner perder tanto tiempo sacándolo de los puntos y todo suavecito para después no tener que usarlo. Así que ahora, simple, sacamos y el vaso. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos desmantelando toda esta parte. el contra zócalo está exactamente igual que el otro lado hecho en dos piezas con este sobresaliente acá exactamente igual que el otro lado la misma la misma forma ya eliminé toda la punta todo el cajón del zócalo que está ahí toda esa ola de soldadura y óxido que chapa sumamente gruesa con la forma incorrecta y sin ningún tipo de protección todo oxidado acá no está mal la base que hace así voy a tener que cortar de un cuatro puertas y reemplazar eso porque no está y me faltaría cortar que es lo que voy a hacer ahora a continuación esta parte de acá donde vamos a a reparar esto es lo primero que vamos a toquetear el lateral el lateral de pie es el piso no el piso este si quizá la la pestaña porque está soldado directamente al borde y eso prácticamente es imposible salvar la pestaña del piso con una costura así así que es más menos trabajo cortar y hacer la pestaña nueva para allá estamos bien lo que es piso porque es nuevo este le vamos a hacer todas las partes nuevas bueno a partir de acá arrancamos esta es la base bueno esta pieza no fue reemplazada por un pedazo de pieza original porque no hay así que la fabrique o sea si hay piezas pero no están en condiciones para venir al auto así que las hice nuevas ahí está acá tengo grandes inspectores ey ey no te laves las manos tengo los inspectores acá corroborando que hay una línea que no estaría coincidiendo está desplazada para acá unos dos milímetros así que me han bajado dos puntos vamos a corregir eso y soldamos bueno con toda la paciencia que demanda vamos a ir atacando estas cosas ya tenemos el primer punto reparado primera pieza colocada fabricada y soldada ahora vamos a antes de reparar esta cara voy a reparar la pestaña de acá del piso que este piso es nuevo nada más que estaba todo hecho una bola de soldadura de acá así que lo corte para simplificar la reparación así que voy a hacer la pestaña nueva esto tengo que medir a ver cuánto le tengo que agregar así y hacer una pestaña para abajo y nada más así de sencillito lo que pasa es que si reparo esto después se me complica limpiar planchar todo esto bueno ahí está ahora si podemos empezar a trabajar esta bueno esta pieza que tengo acá no puedo aprovechar nada porque está oxidada pero si puedo copiarla quizás use este pedazo de círculo para completar el el que está cortado en el auto y no tener que hacer un pliegue curvo así que son bastante complicados y después todo el otro lo haga con chapa nueva bueno acabamos con esta reparación híbrida entre zonas originales y zonas nuevas lo hago así para ahorrar material y trabajo también porque hacer este pliegue circular ahí esta otra media caña todo esto lo reemplace porque estaba ya en mal estado acá hay óxido pero es superficial no es perforante cuando quede arenado va a quedar 0 km y acá todo esto también tiene toda la forma original y no tiene óxido avanzado como tenemos esto reparado llegó la hora de que ponga acá la escuadra que no está a esto me refiero con la escuadra que falta quizás sea mala idea ponerla ahora porque hay que terminar el zócalo y después ponerla para que nos coincida acá con esto y esto no podemos tener ya de referencia pero no soldada definitivamente de todas formas vamos a buscar una limpiarla y repararla porque no todas están sanas es algo que normalmente está en el auto pero en este caso no lo tiene así que vamos a usar esta que tampoco es una maravilla pero la vamos a reparar enderezar hacer todo lo que tenemos que hacer y va a quedar utilizable bueno checar cómo quedó esta belleza la verdad es que la enderecé y le agregué algunos pedacitos que le faltaban así que ya está lista para limpiar y pintar bueno ahí está colocada la escuadra según medidas de dos autos en la posición original hacer esto me ayuda a que el trabajo se haga más correcto por así decirlo si ponemos algo fuera de medida no nos va a coincidir con el resto de las piezas y empiezan las modificaciones y empiezan los problemas rescate esto esta es la primera vez que tengo un pedazo de pieza original de la punta del contrazócalo del auto es algo que normalmente no se respetan las reparaciones porque a mi entender esto de todos los autos que he destripado es el primero que lo veo vivo en un 4 cuartas y miren el estado que tiene se ve que era un punto de mucho óxido esto va puesto acá fíjense que yo corté esa pestaña ahí una pestaña que estaba soldada por dentro y es la que se une más o menos tampoco va a quedar perfecto pero ven es la que se une con la del piso por eso mi énfasis en medir y poner las piezas en medidas porque así van coincidiendo creo que va por acá dentro no así sino así y entre medio de estos dos va la pestaña del zócalo y esto termina ahí así que con esto voy a poder fabricar la la punta del contrazócalo del otro lado ya la hice usando esta misma me costó un poco porque tenía que invertir la forma pero es la misma forma digamos nada más que invertida pero nada ya tengo la escuadra así que lo que sigue ahora es fabricar esta bajada acá del parante para recién ahí poder extirpar el contrazócalo el zócalo allá atrás y empezar a limpiar el piso enderezarlo hacer pregar el contrazócalo y hacer todas estas cosas la punta el ensanche acá el contrazócalo lleva un ensanche hacer la escuadra de ahí bueno una bajada lista ahora vamos a empezar a destripar todo esto el contrazócalo 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 Gracias por ver el video.